La accesibilidad nos suena a muchas cosas. Vamos a ver unos ejemplos. La accesibilidad física nos suena a rampas o escalones. La accesibilidad física es la que beneficia a personas que van en silla de ruedas o bien a las personas bajas que van con muletas. La accesibilidad sensorial es la que beneficia bien a las personas sordas o bien a las personas ciegas. Las personas ciegas escuchan el pitido del semáforo para saber cuánto pasar. Las personas sordas leen los subtítulos que aparecen abajo para seguir los vídeos. La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender para las personas con dificultades de comprensión. ¿Cómo? Con libros de fácil lectura y con señales de fácil comprensión.